Ya asciende el patrón entonces Vale, vamos por allá Si, pura acción Buen Si Ya me iba a meter a dormir pero Ya andamos unos patos todos ¿Lo viste? ¿Cómo? Andamos unos patos Están en acción bro ¿Cómo? ¿Cómo? Están en acción te digo yo Están en segundo piso Yo estoy acá abajo y hay un montón de gente Me van a tranquear los patos no han salido por acá ¿Cómo? ¿Cómo? Les ayudo ahí abajo Si, necesito ayuda Les ayudo ahí abajo Si, si, si Ten cuidado, ten cuidado Ah, murió uno No alcance a curarlo No alcance a curarlo Te voy a ayudar aquí Por ahora ese otro No alcance a curarlo Voy a pasar uno de frente Aquí anda uno, aquí anda uno Por aquí anda uno Si, 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 ten cuidado No llega gente No llega gente Aquí anda un carro Si, llevo ahí, llevo gente No entrando un carro No sé si llegaba solo Creo que venía solo Aquí está uno Aquí está uno A la derecha Creo que no debió venir Por acá Aquí ir a lootear arriba Si, si, si Entré Si, si, si A ver, me separe Ma Listo Te mataron, si Si, si Ando mira por 8, ¿te sirve? Si, si, a mi sirve A mi, a mi, a mi Tengo una mini Pero voy a dar aquí Porfa Es que no ando buena mira No ando buena De nada Por 230 Tengo dos Un trope Otra No ando buce Si, si No, no Y no Tengo dos Tengo dos Hay un hueso Tengo dos Te might Tengo dos Tengo dos ngos que necesito, viva. Miraste en el mapa. ¿Cómo, cómo? En el mapa no se mira, no dispara. No, no, no me salió nada acá. Hay gente por acá. No mataste. Si. Te mate uno completito ahí. Lo único que me hace falta es un silenciador. Yo también quiero un silenciador. Voy a dejar una mira por tres acá. Es tranco, sí. Por si alguien quiere, dejo una mira por tres acá. Ya ando varias aquí. Esto como dos mil. ¿Cuál es tu arma favorita ahí que te cuadra jugar más a vos? Me gusta jugar más. Eh, bueno, me gusta la... No, hay una, hay un rifle, no recuerdo el nombre ahorita. La... La... La UMP... La UMP... La UMP... O uno. Acordena. Nada. Lo mataste, Andre. Si. Bueno, no, pero ahorita se va a morir. Listo. Vamos rodeando la zona, pues. Si, si, si. ¿Por dónde vamos? Mire uno, ASE. Una casa, mire uno. Ya va corriendo, eh. Andre. ASE. Creo que lo veo. 170 va ahorita. 170. Va bajando una colina. A ver, espérate, güey, güey, güey. Ah, ya lo vi. Lo noquee. Uy, qué malo. En la casita que hay abajo, me está andando. ¿De cuál casita? En la casita allá recto, por la caja. Por la caja. Vení de aquí. Ahí le disparé aún más en la cabeza, pero no, no, parece que anda casco 3. Ya lo viste. No, no, no veo la casa, pero no lo veo él. Ahí, eh, pegadito, eh. La ventana que está ahí, recto, justo a la casa. Desde acá no lo veo. ¿Vamos por él o lo esperamos? No, no hay que esperar. Estamos en zona, estamos cómodos acá. Me salió. Ya lo viste. Ah, es un team completo. Ya lo vi, ah. Ahí está otro, eh. Ahí está otro. Aquí está. Ahí está. Cúrame para curarme. ¿Lo mataste, Andrés? Todavía no. Pero podría. Voy por él. Listo. Listo. Hay que estar en zona más. ¿Qué te dije que va a terminar arriba, Andrés? Sí. ¿Dónde están? Hay tres, hay tres. Uno murió. Algún squad debe ser. Venite para acá. Queda uno, queda uno. No, ahí arriba está ese más. Sí, sí, sí. Arriba está. O ese más es de los que están, manejan en la orilla. Lo veo. Lo veo. Ah, me dio, me dio, me dio, me dio. Me dio, me dio. Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba. Alguien me quiere curar. Dejame. Elian, ¿me curas? Elian. Me cure este Elian. Elian. Que le dispare a Elian, decíle. Elian, cura, por favor. Estoy acá dentro de zona. Elian. Gracias. Yo voy por él. Voy por él yo. Eso. Elian. Elian. Gracias Elian. Cuidado que las granadas no se... Ahí está el mar. Elian. Elian. Ojo. Elian. Marj Джet. Bien muchachos. Bien. Bien jugado. Quién era ese más? ¿Cuánto mató este más? Trece